¡Suscríbete al canal! Estrellas piñatas son, de repente las alegrías se mantejan de corazón Dime cómo a veces la vida, chocolates los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno, siempre esté a punto de tu ron Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son En el cine las palomitas, el calor para los raspados Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Con ricosita de la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol Arrocito con leche, va a vivir Para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que ya volve, se me escapa del corazón Pa' que juegue con tus amigos, y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños, es la música del amor En el cine las palomitas, el calor para los raspados Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Cuidado la abuelita, para el frío del corazón Gracias por ver el video